Y es importante que nosotros escuchamos este mensaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo porque Él murió para quién? Para nosotros. Él dio su vida para que nosotros podemos tener vida eterna. Y es porque Él sufrió, murió y resucitó. Entonces el tridium es un símbolo de la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros cada día acercamos más y más a Dios. Ojalá que hoy esta obra de la pasión toca sus corazones y ayuda a ustedes a acercar más a Dios. Un Dios que te ama. Un Dios que te quiere mucho. Playing out the passion, suffering, death, and resurrection of Jesus. Welcome to all of us because God who loves us gave His Son Jesus who died for us and that is why we are here. And I hope that this tridium helps you to enter more deeply into that mystery of God's love for you. Remember, Jesus died for you. Jesus gave His life for you so that you may have life through Him. So I'm so glad that you guys are here and I pray and ask the Holy Spirit that it come upon each and even one of us and really allow us to experience the passion of Jesus. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, demos gracias por tu santo nombre. Sabemos que aquí estamos juntos y que Cristo está en medio de nosotros. Sabemos también que el Espíritu Santo nos lleva por el camino de salvación y pedimos que el Espíritu Santo toca a cada uno de nosotros para que podamos acercar más a ti, Señor. Pedimos una bendición sobre todos que están haciendo esta obra y pedimos que tu Espíritu Santo nos lleva por el camino de salvación. Entonces, juntos, como una familia, together as a family of God, we praise and thank Him as we say the Our Father in English or Spanish or Portuguese. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yo pido algo en el final de la obra, por favor. No aplausos. No más silencio porque es algo muy sagrado, ¿no? No es tiempo de aplaudir a nadie. Damos gloria a Dios. ¿Quién es? Que te has controlado de橋, si te venga. Jumbo sombres. Jumbo sombres! Jumbo sombres. ¡Ah! Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Levántese, que ya viene el que me entrega. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo de gente armados con espadas y pagos, enviados por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Pero, Judas, le había dado esta señal, que es aquel a quien yo dé un beso, deténganlo. Inmediatamente, se acercó a Jesús, lo besó y le dijo, Maestro, buena noche. Adiós, que un beso entregas al hijo de mí. Y ustedes, ¿vieron hasta aquí para detenerme con espadas y pagos como si fuese un ladrón? ¿Acaso no me sentaba junto a ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron? Pero, otra vez, se cumplen las escrituras. ¡No lo escuchen! ¡Es un charlatán! Arréstenlo y llévenselo pronto, que es un hombre muy peligroso. Maestro, nosotros te defenderíamos. Pero, guarda esa espada a su sitio. Pues, quien usa la espada, perecerá por la espada. ¿No crees que puedo llamar a mi padre y él al instante me enviaría un ejército de ángeles? ¡Vamos! ¡Miserable! ¡Incanténelo bien, donado! ¡Incanténelo bien! ¡Incanténelo bien, donado! ¡Incanténelo bien! Para los esposos, suena ser una negociación de un joven. ¡Incanténelo bien! ¡Incanténelo bien! ¡Incanténelo bien, donado! Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Comenzaron a reunirse los escribas y los sanciones, convocados para una reunión extraordinaria con carácter de urgencia. Era la madrugada del viernes, y los sumos sacerdotes y todo el consejo trataban de revestir legalidad, el proceso de juicio más injusto y sin oportunidad para Jesús, ya que la sentencia estaba dada antes de haberse empezado a juzgar. Querían condenarlo a muerte, y serían capaces de cualquier cosa, hasta de convenir con testigos falsos. Varios se presentaron a acusarlo, pero no tenían suficientes fundamentos, hasta que uno de ellos pasó a declarar y dijo, Yo escuché a este hombre, que él fue destruido el templo de Dios y construido tres días. ¿Qué es esto que declara en el contra tuya? ¿Por qué no hablas? ¿Dónde están tus seguidores? He hablado abiertamente, he enseñado en la cárcel de oración, de los lugares donde se reunieron todos los judíos, no he dicho más de los judíos, porque no pregúntales a ellos, ellos saben lo que yo les digo. ¿Esa es manera de hablarle al sumo sacerdote? ¿Aquí está su capa? si ha hablado mal dime en qué pero si ha hablado bien ¿por qué me pega? dime ¿eres tú el Cristo? al que llaman el Mesías el que se hace llamar hijo de Dios en nombre del Dios viviente te ordeno que me responda tú lo has dicho yo lo soy y de ahora en adelante verán al hijo del hombre sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y viniendo sobre las nubes blasfemia ustedes mismos han oído estas palabras escandalosas ¿cuál es el veredicto? ¡mereza la cruz! 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 de Dios. ¿De qué acusan a este hombre? Si no lo hubiéramos, si no fuera un maresor, no lo hubiéramos traído ante mí. Llévenselo y júzguenlo según su ley. Yo no me meto en cosas de ustedes. No tenemos autorización para quitar pena de muerte. ¿Pero qué mal ha hecho este hombre para merecer tal castigo? Hemos comprobado que es un agitador. ¿Un agitador? A mí me parece un pobre delirante. ¿Cómo pueden temer a alguien como él? Señor gobernador, reúne a un montón de gente de mala muerte. No quiere que paguen los impuestos al castigo. Además, se hace pasar por rey, de nuestro rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Esa pregunta viene de ti? ¿O repites lo que otros han dicho de ti? Los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. No sabes que está en mis manos condenarte o dejarte en libertad. Así que si aprecias tu vida, opera conmigo. ¿Qué has hecho? Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey, como los de este mundo, Tuatia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. ¿Entonces eres rey? Tú lo has dicho. Yo no encuentro ningún delito en este hombre que merezca la pena de muerte. Más bien parece un pobre delirante, como tantos. Además, se le pasa por lo tanto en nuestro pueblo. Por todo el pueblo de los judíos. ¿Qué es todo esto que declaran en contra tuya? ¿No tienes nada que decir? Pilato se encontraba verdaderamente en una encrucijada. A pesar de su crueldad, no tenía intenciones de condenar a Jesús para no satisfacer a los sacerdotes judíos a quienes detestaba. Además, su esposa le ha dado una terrible advertencia. La noche anterior había tenido un sueño con este santo. Y para Pilato, que era supersticioso, lo ponía aún más en aprietos, pero debía cuidar su puesto y quedar bien con el pueblo. Ustedes me trajeron a este hombre acusándolo de agitador. Lo he interrogado en fronte de ustedes y no encuentro ningún delito que merezca la pena de muerte. Así que quiero terminar lo más pronto posible con este asunto. Lo castigaré y lo dejaré en libertad. Castíguenlo, pero no lo maten. ¡Fuera! 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 Los soldados del gobernador llevaron un uso de la guerra y se reunieron la guardia a la guerra. ¡Fuera! 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 La condena ha de llegar a la violencia física y el rostro de Jesús será desfigurado por los golpes y escupidas y la sangre que brotará de las espinas que clavarán en su cabeza. ¡Salve! ¡Rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quién mata! ¡El rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un rey! ¡Hey, botanność! ¿Dónde está esa capa? Pero rey sin capa no es rey. Brindo por usted su majestad. Rey de los fríos. Reino de los fríos. Pero rey sin corona no es rey. ¡Gosado! ¡Aonde su majestad! ¡Aonde! ¡Traiga las horas para las redes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La matura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya hay un milagro! ¡Ya hay un milagro! ¡Sí! ¡Ya hay un milagro, Jesús! ¡Listos! ¡Listos! ¡Estamos listos! ¡Mi corazón está listo, Padre! ¡Que así, por el cuidado de Jesús, ¡Vamos! 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 Los tres cuadros de la compañía Los tres cuadros de los cabalos Los tres cuadros cabalos ¡Um! ¡Vamos, mira el carro! ¡Vamos! 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 ¡Se te ha caído la titulana, gente! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Como estamos en las vísperas de la Pascua, he decidido dejar en libertad a un reo, el que el pueblo elija. ¡Ah, ah, ah, ah! Pero qué mal ha hecho este hombre para merecer el castigo de muerte. Yo no encuentro nada que se parezca la pena de muerte. Por eso, he decidido dejar a un reo en libertad. ¿A quién quieren que deje en libertad? ¿A Barrabás o a este que ustedes llaman el rey de la Pascua? ¡Bien! ¡Silencio! 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 ¡Déjalo ir! ¡Silencio! ¡Y qué hago con este! ¡Silencio! 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 ¡Traigan mi agua! Yo no me hago responsable de la sangre que ha de correr. ¡Que recaiga en ustedes y en los hijos de ustedes! ¡Hagan con él lo que quieran! ¡Como en él! ¡Lugar de la calavera! Puede entregar su vida en cualquier momento para el servicio de sus hermanos. ¿Por qué abrazas tu cruz, imbécil? ¡Lugar de la calavera! ¡Lugar de la calavera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gravote! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Muévete, no puedes o qué! ¡Esa cruz se pierde o tú! ¡Muévete, camina! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Muévete! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! Da Europa la gente. ¡Adi,35 tenés Dios! La madre de la cruz, la María, es la madre de los verbanados del Padre. Ella ha concebido el Hijo por la pobre gracia del Espíritu Santo. Ella ha dado a luz al Hijo de Dios en un barco virginal. ella recuerda los primeros pasos en Belén de Nazaret ella es madre y virgen de dolores María acompaña los dolores y sufrimientos de su hijo amado a lo largo del camino va hacia el calendario a confrontar su muerte en la cruz para la salvación del mundo ¡Vamos mujer! ¡Ponte de pie! ¡Vamos! ¡Aléjate de aquí! ¡Vamos mujer! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Camina! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Déjalo! ¡Deμέmos esta planta! ¡Debe yener! ¡Debe yener! ¡Déjalo! ¡Debe yener! ¡Debe yener! ¡Déjalo! ¡Debe yener! ¡Déjalo! ¡Un grande plan de laonia! ¡Déjalo! ¡Juécelo! ¡Juécelo! y le exigieron que ayudaran a cargar la cruz. Se conducen al lugar del malo a la que quiere decir salvario. Simón de Sirene es obligado a llevar la cruz. Se tropezó con ella, no la buscaba, pero la encontró. Y en ella, al hijo de Dios, le regaló la fe para asistirles en el mundo común. Tú, ven a ayudar a cargar la cruz. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué quieres de mí? Tú le ayudarás. Haz lo que te digo. Pero esa no es mi cruz. Pensarán que el criminal soy yo. ¿Vosados? ¡Afrésenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Muérate! Está bien, pero que quede claro que yo soy un hombre inocente y me ayudan, me obligan a cargar la cruz de un hombre condenado a muerte. ¡Vamos! ¡Tienes que ayudarle tú! ¡Rápido! ¡Cárgalo! ¡Ayúdale! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Que no mueves! ¡Sigue caminando! ¡Vamos, Señor! ¡Camina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 El Jesús cae por segundo vez esta caída no debe tomarse como en su casa sino en caso del chumbo que la vida se le da un acto degradado bueno que hace un poco de agua se entrega total a tal culpa de pagar su propia vida como en su casa ah 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 ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate, Cruz! ¡Rápido, pero tenemos tu tiempo! ¡Dámela! ¡Ahí está tu Cruz! ¡Dámela, tu rega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Levántala! ¡No cuéstren las piernas! ¡Vamos! ¡No cuéstren las piernas! ¡Dámela! ¡Lámela! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El poder injusto siempre despreciará al verdadero cristiano y lo arrojará afuera como a Jesús. Seguían a Jesús muchos vecinos del pueblo y un buen número de mujeres con sus hijos, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, dirigiéndose a ellas, les dijo, ¡Hijas! ¡Hijas de Jerusalén! ¡No lloren por mí! ¡Lloren muy bien por ustedes mismas y por sus hijos! ¡Porque llegará el día en que se dirá felices los hombres y las mujeres y hijos, las que no dieron a luz y no amamantaron! ¡Entonces se dirá que los cerros y las lomas caigan sobre nosotros y no se oculten! ¡Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Nuestro Mesías es despreciado por las autoridades y por eso el poder injusto siempre despreciará al verdadero cristiano y lo arrojará afuera como a Jesús. Acompañemos también a la madre de Jesús, que siempre estuvo a su hijo sufriendo terriblemente, de forma inexplicable. A ella, que aún hoy sigue con el llanto sostenido, digámosle todos, ¡Dios! ¡Dios te salve a la glacia! ¡Ale de gracias! ¡El Señor es contigo! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡A la muerte! ¡Amén! El Hijo de Dios ha sido herido por nuestra rebeldía, herido por nuestro futuro. Él se muestra el castigo que nos trae a la paz, y por sus heridas hemos sido salidos. El camino de la cruz es largo. Jesús, en ese apartado de él, le cruz pesa, su cuerpo llana en el cielo. Jesús cae una tercera vez para el mundo. Es una ruta agrosa del mundo. Es una desanimación de todas las causas. En la fuerza del cruz, Jesús suena por dolor, cansancio, sed, amor, soledad. Fuerza de los pecados, todos los que se aportan con otros pecados. Al llegar al final, los dos de los pecados, el poder de su amor, se aportan con toda la humanidad que tiene que seguir en la cara de él. El cuerpo de Cristo se ha entregado. La sangre 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 de Cristo se ha entregado. ¡Vamos! ¡Vamos! Cargar la cruz es atreverse a emprender un camino en el que se saborea el fracaso, la amargura y el ridículo. Los poderosos que decretan la condena humillan, azotan, insultan al reo hasta llegar al lugar de su suceso. Así lo había visto Jesús y así lo sufría. El camino cristiano es duro. Mantenerse firme en él hasta el final es la prueba de nuestra fidelidad al compromiso con la justicia. Pilato mandó a escribir un letrero para ponerlo sobre la cruz que decía, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y estaba escrito en hebreo, griego y latino. ¡Oh, Señor! ¡Te arrancan tus vestiduras que se han adherido a tu cuerpo por la sangre de tus heridas! ¡Ay, infinito dolor! ¡Yo he sentido a veces como me hemos encontrado dolorosamente la vida por la sed pérdida de mis seres queridos! Permíteme ofrecer, Señor, el recuerdo de esas separaciones que han desgarrado mi alma. Y uniéndome a tu pasión, deseo poder consolar a los que también sufren. El recuerdo es que se han desgarrado a los que también sufren. Para que se cumplieran la escritura que dicen, se han repartido en vestidos. Han arrancado a suerte en tu vida. El Hijo de Dios es despojado de su vestidura. ¡Vamos! ¡Vamos! El Señor y creador de todo experimenta la humillación de la desnudeza. Su cuerpo santo es el ultrajado. Cristo está cumpliendo en todo la voluntad del Padre. ¡Vamos, Rey! Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¡De pie, Su Majestad! ¡Que no tenemos todo el día! ¡De pie, Invecilio! El cuerpo casto del Hijo de Dios está en compañía de su madre. La Virgen fiel adora el cuerpo de Cristo humillado en manos de los pecadores. La túnica no ha sido destrozada, permanece indivisa. Es la túnica de la iglesia que sigue siendo una. Porque es la túnica del único cuerpo de Cristo, de la única iglesia de Cristo. Como lo dice en el Evangelio de Juan. Padre, que todos sean uno, como tú, Padre. Estás en mí y yo en ti. Y que ellos también sean uno en nosotros. ¡Acuéntate! Jesús, esa cruz te queda muy bonita, Jesús. ¡Acaganmelo! ¡Acaganmelo! ¡Vamos! 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 ¡Acagan los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos soldados vamos soldados listos listos soldados vamos con fuerza soldados con fuerza soldados llegado al lugar llamado Calvario le crucificaron ahí a él y a dos malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen los soldados tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro partes una para cada soldado la túnica era sin costura tejida de una pieza de arriba a abajo por eso no la rompieron luego le echaron la suerte para ver a quien le tocaba quien quiere quedarse con el barco real de su majestad por qué no le echamos a la suerte vamos 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 hay quien le toca te diste vamos vamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tírale, tírale! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Júntelo! El pueblo de la magistrada grande y los magistrados se conglomeran diciendo ¡A otros han salvado! ¡Y él no puede salvarte! También ¡Y eres el Cristo! ¡Bájate de la cruz y creemos en ti! Uno de los bandidos que estaba junto a él lo insultaba y los soldados burlándose de él acercándose le ofrecían vinagre y le decían ¡Ja, ja, ja! ¡Dale agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si tú eres el rey de los judíos! ¡Sálvate! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos leían la instrucción sobre él ¡Este es el rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No eres tú el Cristo! ¡Sálvate a ti y a nosotros! Pero el otro lo respondió diciendo ¡Es que no temes a Dios! ¡Nos sufrimos! ¡Teniendo la misma condena! ¡Y nosotros con razón! ¡Nos lo merecimos por nuestros pecados! ¡Jesús! ¡Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino! ¡Yo te aseguro! ¡Que hoy estarás conmigo! ¡En el paraíso! Cristo es crucificado sus pies y sus manos han sido taladradas se pueden contar sus huesos el Hijo de Dios ha sido crucificado junto a dos malhechores el dolor físico y moral no ha disminuido las bofetadas los azotes la corona de espina la cruz las burlas el camino los clavos sus heridas su cuerpo ha sido torturado desigurado se pueden contar sus huesos ¡Oh! 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 José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque en secreto por miedo a los judíos pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús Pilato se lo concedió fueron pues y retiraron su cuerpo el cuerpo de Cristo ya sin vida vuelve a su madre lo toma en sus brazos lo apretuja en su alma como en los primeros días es un breve instante la comunión de María la madre con su hijo es pleno nadie ha estado más cerca de Dios que ella María desde la noche repite como en la encarnación hágase en mí según tu palabra Señor las tinieblas cubren la tierra hay sobre el Cuerazalén una densa oscuridad madre de Cristo y madre nuestra enséñanos enséñanos que nunca debemos separarnos de Cristo aunque todo parezca perdido aunque por momentos la oscuridad parezca más poderosa que la luz enséñanos que la vida cristiana es camino de no muy pocas contradicciones y fracasos humanos ayúdanos a sobrellevar el dolor de nuestras vidas tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con liensos y aromas como acostumbraba a sepultar los judíos había un huerto en el lugar donde fue crucificado y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía nadie había sido sepultado como era la preparación de los judíos y la proximidad del sepulcro pusieron allí a Jesús Cristo yace en el sepulcro no hay palabras que dan la fe y la esperanza el Cordero Pascual ha sido inmolado la nueva y eterna alianza ha sido sellada con la sangre del Hijo de Dios han puesto en el sepulcro una pesada piedra grande difícil de mover la noche avanza hacia el gran día de la resurrección ante la victoria de Cristo donde ha que citado la pesada piedra nada ni nadie podrá apagar la luz y la fuerza de la resurrección otros hombres otras épocas pondrán muchas piedras en torno al sepulcro gerranta para el misterio ocultarlo pero Jesucristo ha vencido a la muerte el reina para siempre si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz de cada día y sígame pues el que quiera salvar su vida la perderá pero quien la pierda por mí ese la salvará Señor que la meditación de tus dolores y sufrimientos dobleje mi soberbia hablan de mi corazón y lo disponga a recibir tu inauditable amor y perdón que consciente de mis caídas y defectos en medio de mis penas y de mis trabajos te busque siempre y que contemplando tu corazón abierto y herido por mí pueda lanzarme como una gotita de agua en el y me pierda para siempre en la inmensidad infinita de tu misericordia gracias por su presencia esto ha sido el diacrucis viviente de la iglesia de San Bernardo 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 CC por Antarctica Films Argentina